Hola a todos, hoy les traigo una reseña completa del Roventa Mini Excel EcoSafe, un calefactor cerámico de bajo consumo que promete calentar rápidamente cualquier espacio con profesionalismo y eficiencia. Este modelo ofrece una potencia regulable de 1000W para uso prolongado y 2000W para calentar rápidamente, adaptándose a tus necesidades y ayudándote a ahorrar hasta un 50% de energía gracias a su función Eco, que mantiene una temperatura objetivo de 21 grados Celsius. Además, su funcionamiento es increíblemente silencioso, con solo 50 dBA, lo que lo hace perfecto para usar mientras ves la televisión, estudias o duermes sin molestias. Comparado con otros calefactores del mercado, el Roventa Mini Excel EcoSafe destaja por su diseño compacto y elegante, su termostato preciso, y su función anti-heladas que asegura que la temperatura de la habitación se mantenga por encima de 0 grados C, ideal para espacios de hasta 35 metros cuadrados. Los usuarios han elogiado su rapidez de calentamiento y eficiencia energética, como Carmen, quien destacó el calor instantáneo y fácilmente manejable, y Sergio, quien valoró su bajo ruido y estética bonita. Sin embargo, algunos usuarios, como MKL, han mencionado dificultades en el funcionamiento y la falta de un temporizador, aspectos que podrían mejorarse. En conclusión, el Roventa Mini Excel EcoSafe es una excelente opción para quienes buscan un calefactor eficiente, silencioso y de diseño atractivo, ofreciendo una relación calidad-precio óptima. Si estás buscando una solución confiable para mantener tu hogar cálido este invierno, te recomiendo darle un vistazo al enlace en la descripción y aprovechar las ventajas que ofrece este producto de Roventa. No olvides suscribirte al canal para más reseñas y contenido útil.